Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo y este es el resumen de noticias de la jornada informativa del 19 de febrero. Iniciando, por supuesto, con este exhorto que ha hecho la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien se encuentra en el exilio, justamente ha contactado a los magistrados que fueron juramentados ante la Asamblea Nacional. Todo esto para que, dentro de su jurisdicción internacional, ellos se libren una orden de captura en contra de Nicolás Maduro. Todo esto por el caso de Odebrecht. También estuvimos dándole cobertura a diferentes protestas, todos por el tema del transporte y la falla en lo que tiene que ver con las unidades de transporte y el traslado de los usuarios a sus distintos lugares de trabajo. De inmediato, las noticias más relevantes de esta jornada. En el día de hoy, acudí al legítimo Tribunal Supremo de Justicia venezolano a solicitar una captura internacional contra Nicolás Maduro. Esto es por el caso de Odebrecht. O sea, que estoy acudiendo entre el Tribunal Supremo de Justicia, entre la sala plena, ven a presentar un antejuicio de mérito. Y lo estamos pidiendo por dos delitos. Corrupción propia y eliminación de capitales. Los hechos están relacionados con pagos de sobornos por parte de Odebrecht a Nicolás Maduro. Aquí en Baruta está pasando un caso bastante grave. Aquí están los choferes, abusan de los niños, de la persona mayor, de los incapacitados. Esta mañana sacaron una señora de la tercera, porque pagó 500 bolívares, y el señor, como no lo ha pagado completo, la empujó. La sacaron empujones del autobús. Y aquí acaba la policía de atropellar también, la policía de Baruta también atropellando a la gente. No tenemos nosotros recursos de nada, nosotros no somos guarimberos. Nosotros estamos haciendo un reclamo, estamos haciendo un reclamo justo, porque no es posible que aquí en Baruta se maltrate a los niños, se maltrate al adulto mayor, a los discapacitados. ¿De cuánto aumentaron el pasado? A cuatro. Mira, esta mañana a las cinco y media había una cola bastante grande ahí. Hubo gente que protestaron y otros humildemente pagaron los 4.000 bolívares, no había camionetas. Cuando vio el fiscal que estaban pagando 4.000 bolívares, aparecieron tres camionetas, no hay camionetas. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir con este abuso? Allá ahorita un policía me atropelló diciendo, dando patadas y demás. Le dije, tú eres guapo porque tienes dos pistolas, pero enfrentate a mí, yo no tengo miedo, porque yo estoy reclamando mi derecho. Estuvimos desde las cinco y media aproximadamente hasta las ocho de la mañana en la parada de Chacaíto, de los autobuses, y ahí se presentó una situación que no había unidades. De pronto llegaron cuatro unidades cobrando 4.000 bolívares el pasaje, cuando el pasaje normalmente se está pagando 1.500. La línea que trabaja para las minas Chacaíto, esa línea está cobrando sureste, está cobrando 1.500. Hoy amanecieron ellos con ese sistema de querernos cobrar 4.000 y 3.000 bolívares, incluso dejarnos donde ellos quieren y también no pasar por las paradas que nosotros necesitamos. Estamos de acuerdo que tal vez aumenten el pasaje, pero que no nos aumenten el pasaje de esa manera, ni de un día para otro, sin que la Gaceta lo contemple. Como lo dijo la señora, hoy estamos haciendo aquí un acto, hoy estamos aquí cerrando esta calle pacíficamente, porque los choferes son muy agresivos y quieren hacernos... ¿Cómo este tipo de situaciones le complica a ustedes la vida diaria, a ustedes los trabajadores? Bastante grave. A la hora de desplazarnos, esto es un abuso. El maltrato a diario de los choferes hacia nosotros los usuarios. ¿Cómo se materializa ese maltrato? Nos quieren bajar, si nos faltan 500 bolívares, que se me bajan de la unidad, o quieren irse directo, no pasa por tal sitio, si no te querés y te bajas a los viejitos, disculpa la palabra, a las personas de tercera edad, a los estudiantes, quieren montar cuatro estudiantes por unidad, ¿en dónde se ve eso? Cuatro billetes por unidad, ¿en dónde se ve eso? Esa es una falta de respeto y un abuso. El usuario no puede pagarle lo de ellos, porque yo no voy a mi trabajo con una lista... Mire hermano, esto es lo que yo me como a diario. Aparte de esto, los policías, el abuso de los policías hacia nosotros, que estamos manifestando libremente y pacíficamente, que eso es un derecho de todos. Yo no soy político, pero yo sé más o menos cómo es la situación. Y por una causa justa, porque todos tenemos el derecho de estar aquí, y a todos nos afecta, no nada más a mí. No tenemos operativamente unidades disponibles para prestarle el servicio a la colectividad. Es preocupante, es preocupante, ya que hemos hecho llamados varias veces a los gobiernos regionales, nacionales, y necesitamos unidades que encuentren operativas, ya que no podemos cubrir una emergencia con la capacidad que se debe de realizar. También es preocupante el talento humano que se está retirando de nuestra institución, ya que de 203 bomberos que se encontraban activos, ya solamente tenemos 111 bomberos. Es preocupante, ya en realidad no tenemos unidades y no vamos a tener personal, es preocupante para la ciudad. Es para que la población tachirense tenga conocimiento y se aboque a un llamado, un llamado, una, no sé, una ayuda a esta institución. Estadística, no podemos reflejar ninguna estadística positiva, ya que no tenemos unidad en servicio, no tenemos personal. Por eso le digo, es preocupante. Gustavo Delgado se ha comprometido a realizar varios compromisos en la ciudad de Caracas, con la coordinación y se han realizado varios proyectos, pero estamos en espera de esos proyectos, para ver si se dan efectivos esos proyectos. Pero uno se cansa de esperar y esperar, es preocupante para nosotros. Equipos, nos falta todo tipo de equipos, equipos de protección de seguridad, vehículos, equipos para las ambulancias, no tenemos equipos para trabajar correctamente. Solamente estamos trabajando a lo que nos da el espíritu bomberil a nosotros. Se han ido 29 efectivos que se han ido fuera del país, más 9, 11, perdón, 11 efectivos que se han ido de baja porque no han tenido oportunidad de meter el permiso de remunerado. No es el deber ser de nuestra universidad, porque nuestra universidad es presencial al 100%, pero en esta crisis, en esta emergencia que estamos viviendo, donde el estudiante no puede asistir a la universidad porque no tiene pasaje o no existe o no hay transporte público en su zona, es una modalidad para poder solventar, por lo menos este 2018, la problemática de la asistencia y de la academia para el estudiante universitario. Es importante recatar que el problema no es de la Universidad del Zulia, el problema viene por parte del gobierno nacional, el gobierno municipal, el gobierno regional. ¿Por qué? Porque son ellos los culpables de que no existe efectivo en nuestro estado, son ellos los culpables de que no exista transporte público en nuestro estado y que la universidad lo único que está haciendo es tratar de solucionarle al estudiante sobreviviendo en la medida en que van pasando los días y pasando los meses y los semestres. Esto no es una solución para el estudiante, es una solución de acuerdo a la crisis que estamos viviendo. Sabemos lo difícil que se le va haciendo al estudiante poder llegar a nuestra universidad a medida en que van pasando los días. La resolución sale para el 2018, es decir, para todo el año 2018, pero sabemos que la crisis se va a seguir acentuando. Los expertos en economía de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Sociales saben que la crisis se va a seguir acentuando y que a medida que vayamos podiendo solucionar desde el lado de la universidad, vamos a solucionar, pero mientras que no haya voluntad política por parte del gobierno nacional, nunca va a existir una posible solución. Además de todo eso, queremos anunciar que comenzará una campaña el día de mañana en el Núcleo Salud, donde le anunciaremos a todos los estudiantes cuál es la situación, en qué nos encontramos, hacia dónde vamos. Todos mis compañeros, no tanto de la Universidad del Sur, sino de otras universidades que tienen que hacer lo mismo, tienen que pararse a las 4 de la mañana solamente para poder agarrar el bus colectivo y llegar a tiempo a clase. También tenemos que pagar 10.000 bolívares, si no fuera más, para agarrar un carrito y venirnos directamente a las universidades. Si no, en bus. Y tenemos también que si nos pueden atracar, si nos pueden hacer cualquier maldad. Yo tengo posibilidades de entrar aquí a una residencia, pero los que no. O sea, ahorita un transporte a la universidad es demasiado costoso, al igual que una residencia. Yo quiero hacer un llamado a todo el gobierno nacional que nos apoye, porque ellos tienen el deber, y nosotros tenemos el derecho de tener una ruta occidentil. El proceso, a pesar de que no se ha detenido, ha sido un proceso bastante torpecido, donde la gente se le ha sometido a un trato inhumano, a un trato cruel, en una larga cola detrás, en un terreno de la sede regional del Consejo Nacional Electoral, donde la gente no sabe si realmente podrá o no realizar su inscripción en el registro electoral permanente. Nosotros, como movimiento estudiantil, hoy hemos decidido venir hasta el Consejo Nacional Electoral con la disposición de acompañar el derecho y la disposición de nuestros estudiantes a inscribirse en el registro electoral permanente. Sin embargo, a pesar de esto, nosotros queremos denunciar y queremos hacerle mención entre la opinión pública del Estado y del país, que a pesar de que el proceso electoral está abierto en esta sede, las mesas y los puntos que el Consejo Nacional Electoral debe aperturar en los municipios y en todos los centros y los puntos de los municipios y de las parroquias del Estado para que la gente se pueda inscribir, no han sido abiertos. El Consejo Nacional Electoral sigue sin darle la publicidad necesaria, la publicidad que la ley establece, al proceso electoral. Y por esto, todas las cifras que el Consejo Nacional Electoral ha establecido sobre el censo y en el registro electoral son desconocidas por los ciudadanos. Nosotros también queremos decirle a la gente que esta no es una posición del movimiento estudiantil para participar o para no participar en un proceso electoral venidero. Nosotros estamos diciendo que estamos acompañando la posibilidad de que nuestros estudiantes puedan ejercer un derecho y un deber ciudadano y cívico que está establecido en la Constitución. El único punto en el Estado de Zulia que nosotros reconocemos donde realmente se está haciendo el proceso electoral y donde la gente puede percibirlo de primera mano es en la sede regional del Consejo Nacional Electoral ubicado en la sede de La Barraca, en el municipio de Maracaibo, el Estado de Zulia. Nosotros queremos ser muy responsables sobre el tema de nuestra participación en el proceso electoral. Hoy, que hoy estemos en el Consejo Nacional Electoral con los estudiantes zulianos de las distintas casas de estudio de nuestro Estado, hayamos movilizado jóvenes para que se inscriban hoy, para poder ejercer su derecho al voto, porque la inscripción que no depende solo de una elección, sino que es un deber, una obligación, es un derecho ciudadano que todo joven debe estar preparado para cuando la democracia lo demande, nosotros podamos ejercerlo. Ahora, el tema electoral, vamos a seguir exigiendo condiciones para la participación en ese proceso electoral. Vamos a seguir exigiendo lo que nos corresponde y lo que demanda la Constitución, un proceso electoral justo y libre. Pero lamentablemente, hoy que estamos en el Consejo Nacional Electoral, en la sede regional del Estado de Zulia, vemos un precario proceso, un proceso de inscripción apenas en el régimen electoral sin condiciones. Imagínense ustedes lo que va a ser el proceso electoral ese 22 de abril, con cuáles condiciones contamos. Pero, ojo, queremos dejar y ser muy responsables diciendo y decirlo con mucha fuerza, que esto, que hoy movilizamos más de 300 jóvenes y que hoy espontáneamente se han movilizado más de 600 personas a inscribirse en el registro electoral. Estas son todas las ganas que tenemos los venezolanos de participar en un proceso electoral limpio y justo, pero lamentablemente no nos dejan. Lamentablemente tenemos un gobierno nacional con todos sus poderes públicos que no permiten enfrentarse a una ciudadanía, porque ya esto no es un tema pueblo contra pueblo, esto es un tema pueblo contra gobierno. El gobierno le teme enfrentarse contra el pueblo, porque sabe que el arma más grande que tiene el pueblo es su voto y que no se quiere contar. Con condiciones no se quiere contar. Con unas elecciones limpias y justas no se quiere contar. Ellos saben que están derrotados, ellos saben que están perdidos y que la mayoría de este país requiere un cambio. Sobre el tema de un proceso electoral venidero y cercano, nosotros decimos que sin condiciones no podemos participar, no podemos avalar un fraude, pero vamos a seguir en la calle y de forma contundente y que se vea este tema hoy de registro electoral como una forma de protesta, de decir que queremos participar, pero no nos dejan. Estas fueron las noticias más relevantes de esta jornada informativa del 19 de febrero. Todo esto también a la espera de un pronunciamiento por parte de la Mesa de la Unidad Democrática. Todo esto para anunciar si van a participar o no en el próximo evento electoral previsto para el próximo 22 de abril. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo y esto es FPI TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!